¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No quiere decirme su nombre. He cogido mucha práctica en escuchar por el ojo de la cerradura. En la puerta del sótano puedo oír cómo me habla. Pensé que me había pillado, pero empezó a contarme aún más secretos. Aunque no puedo abrir la puerta. En el sótano. Confía en mí. La vas a ver. Estoy seguro de que ella también hablará contigo. He demasiado joven para entrenarme con la espada. Así que practico con los puntos. No soy un hombre, sino un arma con forma humana. Desenfóndame y apóndame contra él. Por fin. He estado esperando a alguien más apto para hacer que mi voluntad se cumpla. El vástago es enérgico, pero le falta capacidad de acción. Son pocos los que merecen la confianza del Jarl. Y ellos serán su perdición. El vástago oscuro sabe de qué hablo. Deja que él fíe tu camino. Tú... Ya te lo dije. Lo sé todo de este castillo. Por algún motivo, esa puerta es especial. Solo pueden abrirla dos personas. Valgrup y Farengar. El hechicero de la corte. El cómo consigas que la abran depende de ti. Nadie notará si falta Farengar. Te lo aseguro. O puedes hacerle la pelota a mi padre. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Excelente trabajo! Bien. Confío en que sabrás apreciar que la espada no encaja con la descripción de la hoja de ébano. Gracias por ver el video.